Cualquier pregunta me dice nomás, como siempre, cualquier cosita. Ya, entonces recuerdo que he estado viendo los criterios de divisibilidad. Ya, ¿se acuerdan en qué consistía eso? Bueno, el nombre lo dice en verdad, criterios de divisibilidad. Vamos a compartir aquí la pantalla. ¿Dónde está? Aquí está. Ya, vamos a compartir entonces. Listo. No, no, ¿qué es lo que estábamos viendo? Los criterios de divisibilidad. ¿What? Ahí sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué me hace esto? Ya. Criterios de divisibilidad. Entonces, le recuerdo divisibilidad. Le recuerdo que estábamos viendo entonces los criterios de divisibilidad era como qué manera tiene uno para saber que un número es divisible por otro, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que vimos? Muy sencillo. Vimos, bueno, hay ejemplos como bien fáciles. Que vimos, por ejemplo, el criterio de divisibilidad por 2. Vimos el que era por 2, vimos también el que era por 3. Ya vimos el del 5 también. Aunque varias de estas cosas yo se las dejé de ejercicio, pero lo comentamos. Vimos el del 2, el del 3, el del 5. Vimos el del 9. Y el del 10. Creo recordar, ¿no? Ya. Bueno, entonces, ¿qué queda pendiente por hacer? Ahora, esto es como igual, más o menos de curiosidad. Necesito borrar esto. Más o menos de curiosidad. Hay algunos de estos criterios que son más o menos de curiosidad. Por ejemplo, el 4. ¿Cómo sé yo que un número es divisible por 4? O, qué sé yo, el del 6 también es súper fácil. El del 8. ¿Cómo es el del 8? Lo que vamos a ver aquí, específicamente en este rato, es el del 11. Y los vamos a comentar un poco sobre el del 7. ¿Ya? Este, el del 11 lo vamos a ver a toda, a toda, en todo lo que, con todos los detalles. Y el del 7, vamos a ver qué pasa con el del 7. ¿Ya? Pero, por ejemplo, el del 6, el del 6 lo podemos decir al tiro. ¿Conoce usted el criterio de divisibilidad por 6? Este lo conoce, lo ha escuchado. ¿Cómo Dios sé que un número es divisible o no por 6? Ejemplo. Ejemplo. Voy a tirar un número a cualquiera. ¿Qué sé yo? 1, 2, 4, 3. A ver, me escribieron en el chat. Lo reviso al tiro. Sí, estoy grabando, gracias. ¿Es divisible por 6 si lo es por 2 y por 3? Exactamente. Eso es así de simple, ¿no? Es divisible por 6 si es por 2 y por 3 al mismo tiempo. Y eso no es nada más ni nada menos que porque el 6 es 2 por 3. Y porque el 2 y el 3 son la descomposición prima del 6. Ya tiene que ver con eso también. Ay, ¿qué pasó? Algo pasó. Espera un momento que se me echó a perder esto. Entonces, no es nada más que hacer. Anda, veamos el caso de este número. El 1, 2, 3. 1, 2, 4, 3. Tenés que revisar tú si es divisible por 2 y por 3. Claramente no lo es por 2. Entonces, el tiro ya no va a ser divisible por 6. Entonces, la respuesta es no. ¿Cierto? Ya. Muy simple. Eso también es un criterio que se puede... Bueno, usted debería ser capaz de demostrarlo, ¿no? ¿Por qué ese es el criterio? Pero, ¿por qué me basta con que sea divisible por 2 y por 3? Y no necesito nada más. Entonces, acá, el que haya divisible por 6, la respuesta es que se pueda dividir por 2 y 3. ¿Ya? También se lo dejo ahí como inquietud. ¿Por qué es suficiente con eso? La demostración es resimple en todo caso. Si usted quiere demostrarlo. Ya, ¿qué más? Entonces, tenemos el del 2, el del 3, el del 5, el del 6, que acabamos de ver ahora. Y el del 9 y el del 10. Ya. Por ejemplo, el del 4 y el del 8, no los voy a comentar, pero igual están ahí, por si usted quiere buscarlo, para tener el conocimiento completo de la divisibilidad desde el 1 hasta el 10. Ahora vamos a ver hasta el 11, incluso. Entonces, por aquí va a estar como pendiente el del 4 y el del 8. ¿Ya? Eso no lo vamos a ver, va a quedar ahí como entre paréntesis. No sé si usted quiere buscarlo. Tal vez ya los conozca. Entonces, el del 7 y el del 11 son los que vamos a ver un poco ahora. ¿Ya? El del 11 específicamente sí que lo vamos a ver porque no es difícil demostrarlo. Entonces, ahora específicamente vamos a ver ese, el criterio de divisibilidad del 11. Ya, no sé si conoce usted el criterio del 11. Tal vez lo conozca, tal vez no. No sé. ¿Lo he escuchado? Este es el criterio del 11. ¿Se lo han mostrado alguna vez? Tal vez sea algo nuevo. Voy a borrar aquí por un momento. ¿Cuál será el criterio de divisibilidad por 11? ¿Alguien lo conoce? No lo conozco. No lo conozco. Ya no, sí. El del 11 y el del 7 casi nunca se enseñan porque son como raros. Cuando uno ve estos criterios, lo ve, no sé, pues en el colegio o después ustedes cuando sean profesores de liceo van a tener que enseñar esto. Tal vez, tal vez no. Depende del alumno igual. Depende si el alumno lo necesita. Pero en general no se enseña el del 7 y el del 11. Porque son como un poco más raros. Pero vamos a ver que en realidad no es tan difícil. Ahora que ya tenemos mucha matemática en el cuerpo, podemos cachar que en realidad no es tan difícil. ¿Cómo será el criterio del 11? Mira, ¿se acuerde? No le voy a mostrar, así como no le voy a decir el criterio del 11 es este. No se lo voy a decir. Porque quiero que lo deduzcamos nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿De dónde va a salir? La idea que vamos a usar es la misma que usamos antes para el 3 y el 9. ¿Se acuerda cuando demostramos el criterio del 3? De hecho yo le dije que después le dije que el del 9 es exactamente igual al del 3. La demostración es la misma. Y de hecho el criterio es igual. Ya recuerdo, el criterio del 3 era que la suma de sus, de los coeficientes, ¿cierto? De la unidad, la decena, la centena, ¿cierto? Etcétera. La suma de esos elementos tiene que ser divisible por 3. Lo mismo con el del 9, ¿cierto? La suma de sus dígitos tiene que ser divisible por 9. Ya. El criterio del 11, entonces, ¿cómo se demuestra esto? Es similar, mire. La idea es la siguiente. Tú tienes un número cualquiera. Toma un número n cualquiera. Sabemos que un número n cualquiera en su expansión decimal se escribe así. Ya recuerdo. Está la unidad, a sub 0. Está la decena, que es una sub 1, multiplicado por 10 entonces. Está la centena, que es una sub 2, multiplicado por 100. Está la milena. O no sé, ¿cómo se llama? Creo que sí, debe ser como milena. Etcétera, ¿no? Después viene el término que acompaña al 10.000, etc. Hasta que llega un tope, que lo llamábamos así, a sub k, con un montón de cero. ¿Cómo se abreviaba eso? Bueno, en simples palabras, esto es una sumatoria de puras potencias de 10, ¿no es cierto? Con coeficientes a sub i. Entonces, es una sumatoria de, qué sé yo, vamos a poner, i igual a 1 hasta acá, de a sub i por 10 elevado a i. Lo interesante de esto es que siempre estos a sub i, bueno, esta escritura siempre se puede hacer. Para todo número entero, de hecho. Eso es un teorema. La expansión decimal de los números. Y estos a sub i, por supuesto, que entonces viven entre el 0 y el 9. Eso no es ningún misterio, así funcionan los números, la expansión decimal. Entonces, nosotros no habíamos apropiado de esto. ¿Ya? Y para demostrar el criterio, repito, para demostrar el criterio del 3, ¿qué es lo que hicimos para demostrar el criterio del 3? Le recuerdo. Para que se refresque la memoria. Lo que hicimos fue tomar las potencias del 10, porque naturalmente aparecen las potencias del 10. Estamos hablando de expansión decimal. Tomábamos las potencias del 10. Y lo mirábamos en su reducción en módulo 3. ¿Se acuerdan? Eso fue lo que hicimos. Entonces, bueno, el 1 simplemente 1. El 10 en módulo 3, habíamos visto que también es 1, naturalmente, ¿no? El 10 en módulo 3 también es 1. El 100 en módulo 3, y empezamos así jugando con las potencias del 10. El 100 en módulo 3 también es 1. El 1000 en módulo 3 también es 1. Y ahí usted lo puede comprobar que de hecho todas las potencias del 10 son congruentes a 1 en módulo 3. ¿Ya? Eso no lo justificamos, pero no es difícil de argumentar. Entonces, vamos a ver eso mismo ahora, pero lo vamos a hacer para el 11. ¿Ya? Me interesa saber eso. ¿Qué pasa? Que ustedes sean capaces de hacer este mismo argumento. ¿Qué pasa ahora con las potencias de 10, pero en módulo 11? ¿Ya? Entonces, de nuevo. El 1, bueno, el 1 es 1 nomás, módulo 11. ¿Ya? El 10 es congruente a qué en módulo 11? Bueno, el 10 se puede dejar como 10, o también usted se puede dar cuenta que es menos 1. Bueno, también, ¿no? Lo podemos escribir así, quizás un poco más simple, lo voy a dejar ahí anotado. Pero de todas maneras, el 10 es 10 y menos 1 también. ¿Qué pasa con el 100 ahora? Este ya es un poco más interesante. El 100 es congruente a qué en módulo 11? Calcúlera. ¿A qué será congruente el 100 en módulo 11? A 1, ¿sí? Precisamente, ¿por qué? Porque tú puedes multiplicar el 11 por 9 y te da 99, ¿no? Entonces, el 99 más 1 obtienes el 100. Entonces, este es congruente a 1. Perfecto. ¿Qué pasa con el 1000 ahora? Sigamos subiendo las potencias del 10. ¿El 1000 será congruente a qué? Módulo 11. Y así vamos a ir jugando con las potencias de 10, ¿vale? ¿Qué pasará con el 10.000 después? ¿10.000 es congruente a qué en módulo 11? El 100.000. Yo creo que ya con eso nos podemos hacer como una idea de qué es lo que está pasando. Ya está, como está por ahí con el 100.000 y después, bueno, vamos a cachar qué es lo que ocurre más adelante. Ya, pregunta para usted. ¿El 1000 es congruente a qué? Y el 10.000. ¿Cómo puedo verificar eso? ¿Cómo calculo a qué es congruente? ¿Cómo se hace eso? ¿Saben cómo se hace eso? Pregunta. ¿Cómo puedo calcular esos numeritos? ¿Qué debería hacer yo? Para calcular esos numeritos que van ahí al lado derecho. Algoritmo de la división. Sí, precisamente. Muchas gracias, Cristian. Exactamente. Lo que tú tienes que hacer es dividir el 1000 por 11 y calcularle el resto de esa división. Después lo mismo con el 100.000, con el 10.000, con el 1.000.000. Todas las potencias del 10 tú las tomas y las divides por 11. ¿Ya? La tomas y las divides por 11. Y tienes que calcularme el resto de esa división. Entonces, el 10.000. Si tú tomas el 10.000, lo divides por 11. O sea, sí, por 11. ¿Qué es lo que te va a dar? Bueno, si tú pescas la calculadora y tomas el 10.000, lo divides por 11, te va a dar 909,0909. Y qué es lo que tienes que hacer tú. Recordemos que la parte entera de ese número es el cociente y por lo tanto la resta es el resto. No sé si eso quedó claro lo que estaba diciendo. Pero bueno, si tú lo compruebas, te va a quedar que esta cuestión es congruente a 1 módulo 11. Perdón, perdón, perdón. Quise decir a menos 1 módulo 11. Sí, porque te da 9.999. Le dan puros 9. Ya te dan puros 9, tal como antes. Sí, en menos 1. Bien. ¿Qué pasa con el 10.000? Ya tú puedes seguir haciendo estos cálculos y te va a quedar que es congruente a 1. Te va a quedar que el 100.000 es congruente a menos 1, etc. Y como usted se dará cuenta, ya me imagino que lo nota, se repite un patrón aquí con el módulo 11, ¿no? Los numeritos que van al lado derecho van saltando entre 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, etc. ¿Por qué pasará esto? Pregúntese usted, ¿cómo justifico que esto siempre será así? ¿Por qué se da este bucle, este loop, con las potencias del 10? ¿Y cómo lo matematizo eso, no? ¿Cómo lo resumo? ¿Inquietud? Estoy observando que apareció un patrón, ¿cómo lo justifico? ¿Qué debería hacer para argumentar esto? Pregunta para el público ¿Cómo argumento que este loop se va a mantener y cómo lo justifico efectivamente que va a ser así todo el rato? ¿Cómo lo hago? A ver, ¿cómo podría justificar esto? Pregunta para todos Lo voy a resumir en general entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo vamos a dejar acá en resumen Ay, ¿qué pasó de nuevo? ¿Algo pasó? Ahí sí No, tampoco A ver, espero un momento que de repente se me... Como que me colapsa el OneNote Necesito reabrirlo Bueno, igual pregunta para todos ¿Cómo justifico esta cosa? Compartir pantalla Profe Dime Podríamos ver que por el teorema Si yo multiplico por 10 el número Y hay que ver si multiplicar dos veces por 10 es cíclico en módulo 11 Ya, sí, me parece Me parece Multiplicar dos veces por 10 significa multiplicar por 100, ¿no? Y nosotros ya sabemos, esto es súper fácil de comprobar Porque el 100 efectivamente es congruente a 1 módulo 11 Ya, hay varias maneras de corroborar este fenómeno De por qué efectivamente va a pasar esto Hay varias formas de pensarlo Yo le voy a mostrar una que creo que es la más fácil Ya, pero primero voy a hacerle el resumen ¿Qué es lo que está pasando? Las potencias del 10 Entonces aparece los 10 elevado a, qué sé yo A i 10 elevado a i va a ser congruente a qué cosa Va a ser menos 1 elevado a qué Menos 1 elevado a qué Yo creo que es menos 1 elevado a i, simplemente, ¿no? Porque tú vas comprobando el 10 elevado a 0 Te da menos 1 elevado a 0 Sí, ya El 10 elevado a 1 te da menos 1 Ya, perfecto Entonces esto se va cumpliendo Va saltando un menos 1 y un 1 todo el rato Entonces esto es lo que quiero demostrar, ¿no? Esta es la afirmación Es como la corazonada de por qué pasa esto Ya, le argumento súper rápidamente por qué pasa esto Muy sencillo Insisto que hay varias formas de demostrar este fenómeno Pero creo que lo más fácil es lo siguiente Lo que ocurre es que, mira Si tú tomas el 10 Miremos el 10, simplemente el 10 Ni más ni menos que miremos el 10 Nosotros ya sabemos, de nuevo Ya lo vimos El 10 es congruente a menos 1 En módulo 11 El 10 es congruente a menos 1 en módulo 11 Entonces, como nosotros ya vimos Por teoremas ya vistos en las sesiones anteriores Aritmética de congruencias Que si tú tomas algo que es congruente Tú lo puedes elevar a cualquier cosa Y se va a seguir manteniendo la congruencia A lo que tú quieras Entonces, menos 10 elevado al... O sea, 10 elevado al cuadrado Va a ser menos 1 elevado al cuadrado Y así 10 elevado al cubo va a ser menos 1 elevado al cubo Etcétera ¿Sí? Eso es un teorema que ya vimos en clases Si tú tienes dos números congruentes Las potencias también van a ser congruentes O sea, eso... Yo creo que con eso ya queda al tiro Visto que este fenómeno se cumple Enseguida ¿Se entendió eso? ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, profesor, se entendió Ya, listo Eso no es difícil de cachar Entonces ya me voy para arriba Ahora que tenemos ese fenómeno Sabemos que el 10 va a ser congruente a menos 1 Elevado a... Las potencias del 10 ya las tenemos estudiadas Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir Cuando tomemos nuestro número? ¿Ya? De nuevo, lo que estábamos haciendo Era tomar un número cualquiera Y teníamos la expansión decimal Entonces, A subí por 10 elevado a I Desde igual 1 hasta un cierto K Ya, entonces si tú miras este número Y lo reduces, módulo 11 ¿Qué es lo que te va a quedar en módulo 11? Lo que te va a quedar en módulo 11 es Lo que va a quedar en módulo 11 son los A subíes Por... Perdón, lo voy a escribir así mejor Como sumatorio Te va a quedar que los A subíes se quedan como A subíes Pero los 10 elevado a I Como ya vimos son menos 1 elevado a I ¿Ya? Desde igual 1 hasta K De hecho es desde igual 0, perdón No es desde igual 1, es desde igual 0 ¿Ya? Esto entonces te va a quedar así congruente en módulo 11 Listo Ya pues, entonces Conclusión Lo mismo que ya hicimos antes con el criterio del 3 Con el criterio del 9 ¿Qué es lo que hicimos? Escribimos lo mismo ¿Ya? Tomamos el número Lo redujimos en módulo 3 Antes Antes también lo hicimos en módulo 9 Ahora lo estamos haciendo en módulo 11 Y te queda esta expresión Entonces, como ya vimos Este numerito del lado izquierdo Nuestro número inicial Nos preguntamos Este número es congruente a módulo 11 O sea ¿Se puede dividir por 11? Si, solo si Este número del lado derecho se puede dividir por 11 ¿Ya? Tenemos esta equivalencia porque son números congruentes Entonces Uno va a ser divisible por 11 Si, solo si El otro lo va a ser ¿Ya? Entonces ese De hecho Ese es el criterio de divisibilidad por 11 ¿Ya? Se lo presento El criterio de divisibilidad por 11 Entonces ¿Cuál es? N Que se escribe así Como a sub 0 En resumen ¿Cuál va a ser? A sub 0 Más A sub 1 por 10 Más A sub 2 por 100 Más Etcétera ¿Cierto? Hasta un a sub k Por 10 elevado a k Este número va a ser divisible por 11 Lo acabamos de demostrar Esto va a ser divisible por 11 Si, solo si ¿Qué cosa? Si, solo si Ese número que encontramos al lado derecho Se puede dividir por 11 Si, solo si Estos números A sub 0 Menos A sub 1 Más A sub 2 Menos A sub 3 Más A sub 4 Etcétera Hasta que llegas al Menos 1 elevado a k Por a sub k Este número es divisible por 11 Entonces, lo que tú tienes que hacer Para corroborar que un número se puede dividir por 11 Es como pescar los dígitos Y ir mezclándolo con los signos Más, menos Más, menos Más, menos Más, menos ¿Sí? Y si ese número te da divisible por 11 Entonces tu número original va a ser divisible por 11 Fin ¿Por qué este criterio es práctico? Porque este numerito El A sub 0 Menos A1 Más A2 Menos A3 Más A4 Este número Es mucho más chico Que este número Con el cual tú comienzas ¿Ya? Este número puede ser gigantesco Puede ser, qué sé yo A la orden de 100 trillones de dígitos Pero esto A1 A menos 1 Eso va a ser un número mucho más pequeño Entonces, ejemplo Ya espero que ya haya quedado clara la demostración De dónde sale ese criterio Ejemplo Vamos a aplicarlo a un número En concreto A ver ¿Qué numerito podríamos ver Que si es o no divisible por 11? A ver, déjenme ver si en el libro aparece algún ejemplo entretenido Ah, ya este Ya, ejemplo 96.542 Pregunta ¿Será divisible por 11 o no? Pregunta ¿Es divisible por 11? Ahora que tiene el criterio de divisibilidad por 11 Ya sabe qué es lo que hay que hacer Qué es lo que hay que hacer ¿Qué es lo que debería hacer? Ir sumando los dígitos Pero con los signos opuestos ¿Y cómo se hace? De derecha a izquierda Bueno, ¿cierto? Porque parto desde las unidades Hasta la última potencia del 10 Entonces comienzo por el 2 Luego viene el 4 Luego viene el 5 Luego viene el 6 Luego viene el 9 ¿Cierto? Naturalmente que es de derecha a izquierda Entonces ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Es calcular este número 2 Menos 9 Más 5 Menos 6 Más 9 Necesito calcular ese número Y ver si es que ese número es O no es divisible por 11 Como usted se dará cuenta Repito La importancia de este fenómeno Es que el número con el cual tú partes Es un número súper grande Ya en este caso tampoco es tan grande Pero es del orden casi del 100.000 Y el número con el cual tú terminas Para organizar el criterio Es un número pequeñísimo ¿Cuánto da eso? 2 Menos 9 Más 5 Menos 6 Menos 9 Esto da 6 Es un número muy chico En comparación al otro Y entonces es súper fácil ver Que este número ya no es divisible por 11 Porque el 6 no lo es Entonces la conclusión es No Punto ¿Alguna duda? Eso está claro Todo ¿Se entendió? Preguntas Preguntas Consultas Creo que no es difícil de seguir No es tan complicada la cosa Ahí ya tiene usted El criterio de divisibilidad del 11 Ah, me equivoqué Acá Pues no era un 9 Pues aquí era un 4 Bueno Ahí sí Claro, con razón no me daban los números Bueno, ese numerito entonces Daba 6 Listo Por lo tanto no es divisible por 11 Ya Entonces ahí tiene su criterio de divisibilidad por 11 Ahí lo tiene Pum, pum, pum A sub 0 A sub 0 Menos a sub 1 Más a sub 2 Menos a 3 Más a 4 Etc ¿Sí? Como que va saltando el signo con los dígitos Ya Entonces lo que quiero que le quede claro Es que Este Argumento Cómo demostramos este fenómeno Esto es un recurso bien usado Para encontrar criterios de divisibilidad Es tomar el número Verle la expansión decimal Y ver qué ocurre cuando tú lo divides Y aplica el módulo El número que queremos ver el criterio En este caso era módulo 11 Antes había sido módulo 3 Después fue módulo 9 Lo que nos queda pendiente ahora Yo se lo voy a dejar como inquietud Es ver el criterio del 7 Entonces vamos a pescar lo mismo Y vamos a ver qué ocurre Pero ahora en módulo 7 ¿Ya? Entonces ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Lo mismo que hicimos antes Es tomar las potencias del 10 Y ver qué ocurre Cuando tú lo reduces módulo 7 ahora ¿Vale? Vamos a ver si es que podemos dar Con algún criterio Pero ahora en el módulo 7 Entonces Criterio del 7 Vamos a partir de la misma manera Entonces vamos a tomar Todas las potencias del 10 Y vamos a ver qué ocurre En módulo 7 Ya Comenzamos Entonces el primero Lo más simple Voy a escribir todas las potencias del 10 Entonces acá está el 1000 Por acá está el 100 Por acá está el 10 Por acá está el 1 Ahora es todo en módulo 7 Módulo 7 Módulo 7 Todo aquí en módulo 7 Aquí voy a borrar los 11 ¿Vale? Entonces ¿Qué cree usted? ¿Qué va a pasar aquí? Todas estas cosas Ahora las tengo que mirar En módulo 7 ¿Ya? Para ver el criterio del 7 Entonces el 1 Se queda como 1 Nada más ni nada menos El 10 En módulo 7 Es 3 Súper fácil El 100 en módulo 7 ¿Qué será el 100 en módulo 7? Calcúlame acá el 100 en módulo 7 ¿Cuánto dará el 100 en módulo 7? ¿Qué cree usted? ¿Cuánto dará el 100 en módulo 7? Ya Podemos calcularlo Es súper fácil Te va a dar 2 Ya Te va a dar 2 El 100 en módulo 7 Te va a dar 2 ¿Por qué? Porque ¿Cuánto es esto? Tienes el 98 ¿No? 7 por 14 7 por 14 Te da 98 Entonces Le faltan 2 Para hacerse ¿Ya? ¿Qué pasa con el 1000 ahora? El 1000 en módulo 7 ¿Qué pasa ahora con el 1000 en módulo 7? Y así Bueno Hay que empezar a jugar ¿Qué pasa con el 10.000 en módulo 7? ¿Con el 100.000 en módulo 7? ¿Con el 1.000.000 en módulo 7? Etcétera Le da menos 1 El 1000 Eso Precisamente Da menos 1 Muy bien El 1000 da Menos 1 En módulo 7 Voy a seguir anotando Más dígitos ya Para que quede clarito Entonces Este es el 100.000 Luego viene el 1.000.000 El 1.000.000 El 10 elevado a 6 Luego viene el 10 elevado a 7 Etcétera Puntos suspensivos El 1.000.000 Ya Vamos de a poco Me estoy adelantando El 10.000 Será congruente a qué Módulo 7 A ver si podemos encontrar Algún patrón recurrente En estos dígitos ¿No? Porque estamos viendo Que aparece 1 3 2 Menos 1 Todavía no aparece Ningún patrón reconocible ¿Qué pasa con el 10.000? ¿Qué pasa con el 10.000? Bueno El 10.000 Si tú lo calculas Módulo 7 Te va a dar 4 O dicho en otras palabras También esto se puede entender Como menos 3 Ya Porque es lo mismo También Se pueden entender De las dos maneras Como 4 Como menos 3 Y así El 100.000 Te va a dar 5 Que en otras palabras También es menos 2 No sé Ahí hay como que uno Puede ir mirando Como lo quiera mirar El El 1.000.000 Va a ser congruente a 1 Le voy a dar al tiro A los dígitos El que viene después El 10.000.000 Es congruente a 3 Y así Etcétera 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 Entonces ahora Lo que uno tiene que hacer Es revisar los números Que va obteniendo ¿No es cierto? Y ver si encontramos Algún patrón Encontramos algún patrón ¿No no? Tenemos 1 3 2 Menos 1 Menos 3 Menos 2 1 3 Y acá se empieza a repetir Ojo Eso viene interesante Se empieza a repetir 1 3 ¿Qué va a venir después? Va a venir un 2 Tú puedes comprobarlo De hecho El 10 elevado a 8 Efectivamente Si tú lo divides En módulo 7 Te va a dar 2 Entonces se va A dar un loop Y ese loop Nos da el criterio Del 7 Se da cuenta Que no es tan fácil De escribirlo Por eso muchas veces Ni siquiera se menciona El criterio del 7 Entonces El loop Que quiero que vea Lo vamos a resumir Es que Aparecen estos números Aparece Entonces El 1 Lo voy a escribir acá En verde En resumen 1 3 2 Menos 1 Menos 3 Menos 2 Y luego se repite Este es el loop Acá en verde 1 3 2 Menos 1 Menos 3 Menos 2 Después viene de nuevo 1 3 2 Menos 1 Menos 3 Menos 2 1 3 2 Menos 1 Menos 3 Menos 2 ¿Vale? Como usted se dará cuenta Empíricamente Estamos sacando números Sacando números Viendo si es que aparece Algún patrón Pero la pregunta es ¿Por qué ocurre este patrón? ¿Qué me sustenta? ¿Cuál es la razón De que aparezcan Estos números Y no otros? ¿No? ¿Y cómo sé yo Que este patrón Se va a mantener Hacia el infinito? ¿Cómo podría argumentar Este hecho? Ahí se lo dejo yo De ejercicio Piénselo ¿Por qué aparece Este patrón Y no otro? ¿Y cómo argumento Que este patrón Efectivamente se va A mantener En las potencias Del 10 ¿Ya? Para que lo piense usted Se lo dejo ahí Para la mente Y eso nos va A dar el criterio Del 7 ¿Ya? Entonces voy a borrar Aquí Porque ya nos quedamos Con los numeritos Que están ahí En verde Solamente Piense usted Después Cómo argumentar Este hecho Ese va a ser El criterio Del 7 Entonces ¿Cuál es el criterio Del 7 Al final? Hacemos lo mismo Que hicimos Con el del 11 Es decir Tomar este N Que era Lo escribimos así A sub i Por 10 elevado a i ¿Ya? Desde igual 0 Hasta acá Si tú lo reduces Entonces Módulo 7 ¿Qué es lo que va a quedar? ¿Qué es lo que va a quedar? Va a quedar Simplemente A sub 0 Más 3 veces A sub 1 Más 2 veces A sub 2 Menos Menos a sub 3 Menos 3 veces A sub 4 Menos 2 veces A sub 5 Más a sub 6 Más 3 veces A sub 7 Etcétera Hasta que llegué Hasta que llegué Hasta que llegué Hasta el último Número El menos 1 El menos 1 El menos 3 El menos 2 El 1 El 3 El 2 Menos 1 Menos 3 Menos 2 1 3 Y así Así se repite Ese bucle ¿Ya? Entonces En esencia Ese es el criterio del 11 ¿No? N va a ser divisible por 11 Si solo si Este compendio de números De acá Es divisible por 7 Perdón Dije 11 Era 7 N 7 Dividido a N Si solo si Todo este numerito Que lo vamos a anotar así Como con asterisco Es divisible por 7 Ese es el criterio de divisibilidad por 7 Se lo presento Es un poco más enredado Pero ahí está Tampoco es como que sea tan difícil ¿No? La cuestión es como entender De dónde salen esos números 1, 3, 2 Menos 1, 3, 2 La verdad De ese bucle de ahí ¿No? Ya Entonces No sé Para terminar la clase Ya con esto Vamos a terminar la sesión de hoy Con eso estamos listos Terminemos con un ejemplo Para aplicarlo Un ejemplito Veamos Le voy a tirar un número Y para que usted vea Si es que es divisible por 7 O no Este es 64,575 Verificar si ese número es divisible o no Por 7 Será ese número es divisible por 7 64,575 Y ya de nuevo ¿Qué es lo que hay que hacer? Tomar los dígitos De derecha a izquierda ¿Cierto? Desde la unidad Hasta la 10 milena En este caso Y hacer este compendio de números El a sub 0 Más 3 a 1 Más a 2 Etcétera Etcétera Entonces hay que calcular Hay que calcular Ese numerito de ahí Creo que esto no es difícil de entender ¿No es cierto? Tomamos el 5 Más 3 veces el 7 Más 2 veces el 5 Menos el 4 Menos el 4 Menos 3 veces 6 ¿Sí o no? Ahí estoy haciendo uso de ese bucle Estoy haciendo uso del bucle El 1, 3, 2 Menos 1, menos 3, menos 2 1, 3, 2 Menos 1, menos 3, menos 2 Ahí están esos números Los vamos a marcar con el color azul Aquí está el 1 El 3 El 2 Acá está el menos 1 Y el menos 3 Hasta ahí no va a llegar Entonces hay que calcular este número ¿Cuánto dará ese número? Bueno, eso es súper fácil Es un número mucho Insisto que es un número mucho más pequeñito Que con el que tú partes Si tú calculas ese número Te va a dar 14 Por lo tanto Conclusión final Mi número original Es divisible por 7 Porque el 14 lo es Preguntas Dudas Consultas Comentarios 64.575 Este número Por lo tanto El 64.575 Es divisible Por 7 Listo Preguntas Consultas Dudas Comentarios Algo que no haya quedado claro Algo que decir ¿Se entendió todo parece? Parece que sí ¿Ya po? Perfecto Me alegro Entonces ahí le presento Y con esto ya terminamos Los criterios de divisibilidad Bien Ahí tienen el criterio del 11 Y tienen el criterio del 7 Que son como un poco especiales Pero no son tan difíciles Pero son un poco más complicados Que lo que uno está acostumbrado a hacer Entonces lo único que le va a quedar pendiente A usted De investigar Es el del 4 Y el del 8 Si es que no los conoce Y con el del 4 Y el del 8 Ya va a tener todos los criterios Desde el 1 hasta el 11 Se los va a tener toditos Toditos Por si es que alguno no lo conocía Que se yo Tal vez ya los conocía todos Pero acá le refrescamos la memoria Los va a tener toditos Si es que investiga El del 4 Y el del 8 Desde el 1 hasta el 11 Entonces con eso terminamos el tema Y estamos La próxima sesión Les va a tocar un tema distinto Con el profesor Sebastián Listo chicos Estamos Que estén bien Nos vemos Que les vaya bien Cuídense todos Nos vemos